Hola, te sigo, te tengo que saber con quién estás. Vino a decirte que no quiero perderte. Emilio, no sé qué decirte. Bueno, una respuesta no estaría nada mal. Es que me tomas por sorpresa. ¿Tú sabes que yo todavía no estoy legalmente divorciada? Sí, sí, ya lo pensé, ya lo pensé. Bueno, al principio me dije, bueno, Emilio, Emilio... Ay, esto es una locura, pero... Pero Alejandra, yo te amo. Yo te amo y estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que necesites para arreglar tu divorcio. Mira, si ya conquiste a Muli, que, bueno, parecía una misión imposible... Después de eso, ¿qué me cuesta esperar un poco más? Sí. ¿Es cierto? ¿Es cierto si ahora con la Muli somos grandes amigos? No, no me refiero a eso. Sí, sí me quiero casar contigo. ¿Quieres gobernar mi corazón? Queda perfecto. Nunca pensé que Rocky me iba a pedir matrimonio. Bueno, para que veas que estoy lleno de sorpresas. Alejandro. No, no, Emilio. No se parece que eso es perfecto para nosotros. Sabes que aunque te traigo ya está perfecto. ¿Te confundió, Margarita? Porque ayer me dijiste que era imposible que pudiera estar conmigo con esta relación. No voy a funcionar y hoy día va y me dice que no me quieres perder. Entonces, ¿qué quieres que piense? Estoy confundido. Es lo que siento, de verdad. Bueno, lo que siento yo, ¿qué pasa con eso? ¿No vale, acaso? Sí, pero yo voy a terminar con ese sufrimiento, te lo juro. ¿Qué quieres que haga yo ahora, eh? Después de esta tremenda vuelta en el aire que te estás dando. Mira, escúchame una cosa. Yo ahora estoy con Laura y creo que las cosas me resulten con ella. No, Leon, Leon, por favor, no lo hagas ya. Mira, tú me quieres a mí. ¿Y por qué eres tan tonto? Mira cómo estamos. Tú, este día de gatúla, hablando conmigo y yo... Estoy tratando de olvidarte. Confía en mí. Tú no confías en mí, Margarita. Dame un poco de tiempo. Este tiempo conmigo se acabó. Leon, 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 por favor. Mira, vamos a hablar en otra parte, tranquilo, ya. A ver qué quieres que deje votada a Laura por un capricho tuyo. ¿Eso es lo que quieres que haga? Voy a tu departamento, ya. Te espero allá. ¿León? ¿Esto? No, 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 no. Oye, te presento a Gatúbela. Bueno, obviamente no es Gatúbela. Es una clienta en la peluquería que está disfrazada de Gatúbela. ¿Estás seguro que es solo una clienta? Bueno, por supuesto que sí. ¿Qué pasa? Te va a poner celosa por todas las mujeres que me salvan. Bueno, es que si todas tienen esas garras, por supuesto que sí, con mi loncito. Gatúbela. Te juro que iría a despertar a los niños para contarles esta noticia. No, también es loco. ¿Cómo? ¿Por qué no? Nos tenemos que ir con calma. A ver, ¿qué pasa? Intercambiamos los papeles. Ahora tú eres la señorita ordenada y yo soy el hiperquinético de esta relación. ¿Ah? Parece. Y ya que yo soy el Emilio de esta relación, propongo que nos vayamos lento pero seguro. Porque cuando nos casemos vamos a ser la familia más linda del mundo, Emilio. Yo voy a hablar con unos amigos de la universidad para que nos ayuden con el papeleo del divorcio. Ay, ojalá. Ojalá, porque mientras antes salgamos de ese trámite, antes me voy a convertir en la señora ordenada. Muy bien, Emilio. Muy bien, muy original. Gracias. Felicitaciones. Señor Estela. Señor Estela. ¿Qué pasa? Sí. 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 Señor Estela, no, 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 no se tome otra tableta para dormir, le va a hacer mal. Emilio es mi hijo, Lina. ¿Pero por qué dice eso? Estoy segura. Estoy segura por su mancha. ¿Te acuerdas que yo te dije de su mancha? Lo tuve siempre al frente mío y no lo reconocí. Es mi hijo. Señor Estela, mañana vamos a saber la verdad. Por el resultado de la dena. Ahora descanse. ¿Qué le parece? Descanse, tranquila. Ya. Buenas noches. Que duerma bien. Buenas noches, Lina. ¿Qué le parece? Emilio, mi hijo.